Colocamos una piedra en el ajedro, cubrimos con tierra y con fibra de coco. Si ustedes quieren echar otros trazos puede ser el de su elección. Mezclamos la tierra y la fibra de coco. Como notarán, la tierra y la fibra de coco no deben de llenar todavía la macerina. Cogemos un tomate cherry, que ya saben son estos pequeñitos, y aquí en esta zona van a morderlos. La mordida debe ser pequeña, recuerden que aquí lo fundamental son las semillas, y si lo llegamos a partir por la mitad del tomate con un cuchillo, vamos a dañar mucho. Así que lo mejor es con los dientes. Gracias por ver el video. Ahora si cubrimos completamente la maceta con tierra. ¡Gracias por ver el video! Así vamos en el tercer día. 5 días después de sembrarla. Por supuesto que la planta todavía le falta muchísimo por crecer, pero a mí me gusta usar mucho. Las macetas me gustan para ensalada, para espagueti, para crema. Me encanta el sabor que dan. Entonces esta, al sexto o séptimo día, ustedes pueden sacarlas y saben deliciosa. Es una opción que pueden tener a la mano fácilmente. Si a ti también te gustan las macetas de tomate, dale manito arriba y suscríbete para más antojos implicados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!